¡Fruti Max! ¡Qué linda que borrora con su Fruti Max mora! Digo para Ramón, que es todo un vacilón La fresa, pa' Teresa, porque es la más traviesa ¡Qué rico y refrescante es Fruti Max para mí! Tantarina, pangreína, la niña bailarina Tantarina, naranja, pa' la banda, que a todos nos encanta ¡Y porcito! ¡Para mi mamita! ¡Qué rico y refrescante es Fruti Max para mí!